Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Largo tiempo el peruano oprimido La ominosa cadena arrastró Condenado a una cruel servidumbre Largo tiempo, largo tiempo Largo tiempo en silencio gibió Más apenas el grito sagrado Libertad en sus costas se oyó La indolencia de esclavos acude La humillada, la humillada, la humillada Servis levantó La humillada Servis levantó Servis levantó Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Largo tiempo el peruano oprimido La ominosa cadena arrastró Condenado a una cruel servidumbre Largo tiempo, largo tiempo Largo tiempo en silencio gibió Mas apenas el grito sagrado Libertad en sus costas se oyó La indolencia de esclavos acude La humillada, la humillada, la humillada servidumbre La humillada servidumbre, servidumbre, servidumbre Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró Condenado a una cruel servidumbre Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo en silencio gibió Más apenas el grito sagrado Libertad en sus costas se oyó La indolencia de esclavos acude La humillada, la humillada, la humillada servidumbre La humillada Servís levantó, Servís levantó Somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre Y antes llegue sus luces, sus luces, sus luces el sol Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó CC por Antarctica Films Argentina